Los fenicios, comerciantes y navegantes. Impulsados por su ubicación costera y por la estrechez de su territorio, los fenicios se convirtieron en grandes navegantes y comerciantes. Para asegurarse puertos y depósitos de mercaderías, fundaron colonias. El territorio de Fenicia formaba un estrecho pasillo entre los montes del Líbano, al este, y el mar Mediterráneo, al oeste. Al norte, se hallaba la desembocadura del río Orontes, sudoeste de la actual Turquía, y al sur, el Monte Carmelo, noroeste del actual Israel. A partir del siglo V a.C., los fenicios utilizaron monedas. Para los intercambios comerciales se valieron de tres métodos, negociación directa en los puertos, desembarco en la playa para negociar cara a cara con los habitantes del lugar, descarga de mercaderías en las playas y espera en los barcos hasta recibir una oferta y acordar un precio conveniente. Los fenicios viajaban por el mar Mediterráneo entre marzo y octubre. Utilizaban dos rutas, la del sur, a lo largo de la costa africana, y la del norte, entre las islas. Las regiones que rodean el mar Mediterráneo presentan un clima con características propias que se conoce como clima mediterráneo. Mientras que los veranos son cálidos y secos, los inviernos son fríos y húmedos. Debido a las difíciles condiciones del invierno, entre mediados de noviembre y mediados de marzo, los fenicios suspendían la navegación.